La cadena de restaurantes VIPs ha inaugurado su primer local en Ceuta... ...y lo ha hecho por todo lo alto... ...una inauguración a la que han asistido cientos de ceutíes... ...que aguardaban a sus puertas haciendo cola desde las dos de la tarde. Claro que me hace la pena para probar algo de un producto... ...que viene a Ceuta nuevo, pues lo recomendado sería ir a venir y probarlo. Y este producto ha sido nada más y nada menos... ...que sus míticas tortitas con nata y sirope... ...un reparto que ha supuesto todo un reto para el nuevo personal. Se prevé que es unas 600 mínimos y ya estamos preparados. El restaurante llega a la ciudad para hacer las delicias de los ceutíes... ...tanto de aquellos que ya conocen la franquicia. Sí, claro, nosotros vivimos en Madrid unos años y claro, la conocíamos de allí. ¿Os gusta? Sí, bastante, sí, de verdad que sí. A ellas más que a mí. Sí, a mí me gusta mucho el VIP. ¿Qué es lo que más te gusta del VIP? No, he comido los sanguíes, me encantan también... ...y las hamburguesas, vamos, en Madrid es que también he comido mucho... ...y también soy de allí. ¿De VIP? La hamburguesa. Los espaguetis. El menú. Como para los que aún es desconocida, pero tienen altas expectativas. No, no la conocía todavía. ¿Pero tienes ganas de conocerla? Claro, quiero comer aquí... ...quiero comer aquí crepes y todo, cuando venga. Es un lujo tener esto en la ciudad, que yo creo que va a revitalizar mucho más... ...tanto el comercio y en definitiva lo que es el centro de la ciudad... ...pero también que los ceutíes disfruten de nuevas formas, de nuevos restaurantes... ...de nuevos establecimientos y que el ocio también, queramos o no, sea un atractivo para la ciudad. Después de formar a todos los trabajadores en la península durante casi tres meses... ...este miércoles ha llegado la prueba de fuego para toda la plantilla, recibir al público. Que igual que los nervios están hasta arriba, a flor de piel, ¿para qué me voy a engañar? No solo mío, sino de todo el equipo, tenemos muchas ganas de abrir, mucha ilusión... ...de que el proyecto salga adelante. La inauguración se ha llevado a cabo en dos fases, al mediodía para las autoridades... ...y ya por la tarde para el público en general, con el reparto de tortitas... ...un evento que ha colmado los paladares, sobre todo, de los más exigentes, los pequeños. A ver, a ver, a comer. Está riquísima. Está mejor tortita. Un 100 de 100.